Se enciende un intercomunicador. Damas y caballeros. La mujer camina por una calle, guiándose con un bastón. Antes de comenzar mi transmisión de hoy, quiero compartirles algo. En estos tiempos de oscuridad. Un hombre mayor escucha el mensaje. Las tropas nazis marchan en Francia. Y de ciudades invadidas. La bandera nazi se despliega. Se me ocurrió recordar. La mujer está en un ático. Que la luz es infinita. Los aviones de guerra van a la ciudad. La oscuridad nunca... La oscuridad no duró ni un segundo. El soldado rubio escucha el mensaje. Cuando enciendes la luz. La ciudad es bombardeada. Sé que podrían ejecutarme por esto. La mujer se despega del micrófono. Su ático se derrumba por la bomba. Pero no me van a callar. La mujer toma el micrófono con firmeza. Ojalá que mañana estemos de vuelta. Apaga el intercomunicador. Una letra N roja se despliega en un espectro de colores. Cuando era niño. El soldado rubio llega al colegio nazi. Me entrenaron para localizar frecuencias de radio. Un soldado lo descubre bajo la lluvia usando audífonos. Las cosas que he visto me torturan. Sus compañeros lo persiguen para golpearlo. Su voz era mi escape. El soldado rubio sonríe. La encontrarás y matarás a la chica tú mismo. Ya vienen los alemanes. Todas las personas del mundo se han vuelto perversas. La mujer está en el bosque con su padre. No todas las personas. El soldado rubio se transporta en un coche. Usa audífonos y pasa por una calle en ruinas. Necesito que no llames la atención hacia esta casa. Dos hombres mayores conversan. Mari no estará a salvo. Encontraré a tu hija. Un arma apunta a una fotografía. Si fallas, morirás primero. Un soldado apunta al soldado rubio. Ya debes saber que... La mujer está al frente del intercomunicador. Estás enviando mensajes que nos ayudarán a ganar la guerra. La mujer lee en braille. No te rindas ante esos monstruos. Un soldado se coloca su sombrero nazi. Francia no les pertenece. El soldado rubio se abre paso entre disparos. La multitud ondea banderas francesas. Alguien de nuestra generación creyó que si transmitía sensatez... Tal vez la guerra de ese loco podría terminar. La mujer abraza a su padre. No sé cuánto me quede, pero... De aquí no me muevo. La ciudad es bombardeada. Donde todo empezó. El soldado rubio corre entre calles y explosiones. Un soldado entra en una casa. Todo terminará. Sé que estás arriba. Sube escaleras. No hay salida. La mujer expresa temor. En otro momento, la mujer tiene la mirada al frente. La luz más importante es la que no puedes ver. Un resplandor surge detrás de una ciudad amurallada. Aparece título en braille y se torna en alfabeto latino. La luz que no puedes ver. Solo en Netflix, 2 de noviembre. Una letra N roja se despliega en un espectro de colores. Teng papers. Sube la luz. Sube la luz. Gracias por ver el video